El intendente de Concepción solicitó un pedido de préstamo justamente para poder solventar algunos gastos que tiene la comuna. Sin embargo, esto generó todo tipo de discusiones. Hasta llegaron a la violencia algunos porque entre petardos y golpes tuvieron que salir los concejales municipales de este punto en el momento en el que querían retirarse. El intendente de Concepción De esta manera un grupo de ciudadanos autoconvocados obligaron a los concejales a tener que suspender la sesión de la Junta Municipal de Concepción con estruendos de petardos y golpes de por medio. Esto debido a un pedido de gestión de préstamo presentado por el intendente Alejandro Urbieta para pago de salarios y aguinaldos de los funcionarios, ya que la pandemia afectó enormemente a la recaudación municipal. El monto que será solicitado es de 1.200 millones de guaraníes y el grupo de manifestantes se mostró en contra del pedido, alegando una cierta desconfianza en la administración de ese monto de dinero en caso de aprobarse el préstamo. Y hay disturbios, no, es imposible seguir con la sesión así. Ustedes son testigos de todo, inclusive se vio pelea, ¿verdad? Se está explotando ya cebollones, bombas dentro de la sala de sesiones. Yo avisé que si seguía esa situación tenía que levantar la sesión porque el reglamento me obliga a hacer eso. ¿Hubo explosiones de bombas? Hubo nuevamente una explosión dentro de la junta, no sé, no hay casos, no se puede seguir. ¿Ustedes son los que se tiró el presidente? Aparentemente un cebollón, una bomba, no sé, no sé qué va a estar. ¿Quiénes harían esto, presidente? ¿Cómo? ¿Quiénes harían esto? No tengo idea de quién harían. Primeramente se escuchó hacia afuera, luego ya empezaron a sonar aquí adentro. Primeramente estaban tocando bombas afuera, inclusive ustedes mismos escucharon que una de las, no sé cómo se llama, no sé, no es caquillo, uno de los cebollones va a ser que ingresó y eso fue el comienzo. A partir de ahí hubo algunos que otros gritos, griteríos y el presidente resolvió alzar. Ahí ya empezaron a tirar un cebollón que explosionó ahí en medio de la junta. ¿Su posición en cuanto al pedido de frente a la intervención? Y nosotros estábamos con el tema, estábamos estudiando, y tú sí íbamos a dar nuestras versiones del por qué y el cómo. Muchas veces nos vamos a... ¿En el mismo mundo o en contra? Yo estoy a favor de la solicitud. ¿En el mismo mundo? Con el mismo mundo, pero algunas consideraciones que también nosotros como legisladores vamos a poner, documentarnos en forma... Porque así como está, parece que ya sé que nosotros los concejales únicamente queremos cobrar ni nada por el estilo. El fin de esto es que los funcionarios, los más vulnerables, cobren. Y hemos puesto un cerrojo en ese sentido. Si eventualmente existiera para nosotros, está bien, no hay problema. Nosotros el tema de guinando cobramos nomás localmente, ¿verdad? Oreos y Casturo y Prozor y Vivi tal vez, ¿verdad? Pero hay otras clientes que no lo pueden hacer lastimosamente. Y en este es un momento muy especial, fin de año, llega Reyes y demás cosas. Eso es nuestra intención, pero en base a documentación. Finalmente, en una sesión extraordinaria convocada por los ediles, horas después de la incidentada sesión, se aprobó el pedido de inicio de gestión de préstamo, aunque los concejales solicitaron varios documentos al Ejecutivo para la próxima sesión. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!